hoy me han vuelto a preguntar que si me pueden escuchar en la radio o en la tele y yo les he contestado que con suerte sí pero no es lo normal ya me gustaría a mí tener un spot cada día verdad pero no no es el caso yo lo que suelo grabar son este tipo de cosillas y os lo voy a comentar con esta cara aterciopelada es que ahora no puedo parar con los filtros del tiktok es así vamos allá además la línea dietética intestinal cat con pescado hidrolizado está también indicada para el mantenimiento de la función dérmica en casos de dermatosis y el tratamiento de alergias ya que cuenta con proteínas hidrolizadas aunque en realidad con esta carita tan angelical podría decirlo mejor así además la línea dietética intestinal cat con pescado hidrolizado está también indicada para el mantenimiento de la función dérmica en casos de dermatosis y el tratamiento de alergias ya que cuenta con proteínas hidrolizadas